Música Queridos familiares del compañero Federico Britton, compañeros todos, Entre 1958 y 1960 el movimiento estudiantil panameño tomó un gran impulso. En el año 1957 se impulsa la reorganización de una combativa federación de estudiantes de Panamá bajo las orientaciones de dirigentes de la estirpe de un Floyd Britton y de un Polidoro Pinzón. Este movimiento estudiantil comprometido matriamente con las luchas populares sale a las calles en mayo de 1958 y el día 19 es asesinado José Manuel Araúz, alumno del Artes Oficios. Personalmente inicio mi militancia en la Asociación Federada de mi Colegio en Chitrés y participo por ello en el Congreso de la Federación de Estudiantes de Panamá donde encuentro por primera vez a Freddy Britton. ¿Por qué este breve recuerdo? Porque no es dable hablar del compañero Federico Britton en otro en que sí que aparezca indisolublemente implicado en la historia de nuestro país de la cual fue un protagonista. Los acontecimientos de estos años y los que siguieron fueron de intensas luchas no sólo por parte del movimiento estudiantil en el cual militábamos sino por la participación de obreros, campesinos, educadores y profesionales. La agitación social de aquellos años culmina en la gesta de enero de 1964. Estando ambos en el exterior nos reencontramos a su regreso del exilio. Nuevamente nos unió el interés por los acontecimientos que se vivían en el país bajo el régimen militar y por la búsqueda de un esfuerzo independiente de aquellos que promovía una falsa oposición que al igual que en nuestros días no buscaba otra cosa que hacer negocios desde y a costa del Estado en detrimento. De más está decirlo de las riquezas nacionales y de los intereses del pueblo. Federico fue construyendo una visión clara del acontecer nacional y diseñando un camino que permitiera avanzar hacia la construcción de una alternativa popular. El colapso del régimen militar y la invasión norteamericana abrieron un nuevo escenario que permitió la imposición del más descarnado neoliberalismo en medio, justo es decirlo, de un gran consenso ideológico de amplias mayorías de manera que de engaño en una falsa democracia donde el poder se traduce en negocios y las elecciones se ganan por dinero. En este entorno, nuestra historia reciente, todo el que ajer de Federico estuvo orientado a construir instrumentos de conciencia y organización de los sectores populares. A otros, pero sobre todo a la historia próxima, corresponderá evaluar y ponderar su gran aporte en tal sentido. Hace tres años, se abrió una nueva etapa en su vida, la lucha contra una enfermedad que afecta no solo a quienes la padecen, sino de manera especial a quienes le rodean. Fue su médico de estos años y puedo dar testimonio directo no solo de que enfrentó su enfermedad con la dignidad que en él era norma, sino que en ningún momento abandonó la militancia, la elaboración, la discusión, las proposiciones, el debate que enriquece, orienta, justifica en la acción. Nuestras visitas se dividían en dos partes. La atención a los aspectos relacionados con la enfermedad y los temas del acontecer nacional. En el 2009, ya afectado por la enfermedad, me pidió opinión sobre la construcción de un instrumento político electoral. Su visión en tal sentido partía del innegable crecimiento de un movimiento popular independiente de los partidos y de las dirigencias y organizaciones populares. Y más bien articulado en un frente social amplio, Frenadeso, que por primera vez en décadas retomaba la iniciativa de luchar por sus propios intereses sin el tutelaje de la partidocracia ni el lastre del amarillismo conciliador. Sé que en estos meses conversó con muchas personas y organizaciones. Concedía y ha sido postulada que lo que hoy es el Frente Amplio por la Democracia, FAS, debía concitar los esfuerzos del movimiento popular y revolucionario panameño a lograr inscribirlo, organizarlo y de esta manera apoyar a los sectores que los sectores populares se dotaran de su propia alternativa electoral para el 2014 y más allá. A ello dedicó sus últimos meses una vida que toda ella estuvo consagrada al movimiento popular independiente sin pretensión personal ninguna, más allá de la que su deber de luchador social y revolucionario le imponía. paciente constructor de la organización popular que se articula poco a poco, que sigue con cotidiana dedicación. No puedo dejar de mencionar su internacionalismo. En los peores momentos de las dictaduras del continente, envió su mano generosa, compartió recursos limitados, practicó la solidaridad internacional al grado que sólo es dable con ideales compartidos. Para final, cito palabras de un compañero que también lo conoció. Abro comillas. Sólo quiero destacar una de sus mejores condiciones. Jamás se equivocó de propósitos. Nunca marchó bajo banderas equivocadas. Siempre supo por qué y para quiénes trabajaba. Siempre supo al servicio de qué clases sociales estaba todo su ser y su quehacer y actúa en consecuencia. En este tan maltratado país, sólo eso ya bastaría. Y sin embargo, Freddy fue mucho, mucho más. Cierro comillas. Gloria eterna a Federico Britton. Gloria eterna a sus ideales. Sin luchas, no hay victoria. La pelea es peleando. ¡Liberación!